Mi gente, aquí estamos, mostrándoles lo que es una torta de canela del color marrón echada, mi gente, ahí. Todo huevo tan fértil, como ven, huevos bien blancos. Esos huevos van a sacar, mi gente. Tengo ahora mismo 10 pichones de tortas nacidos, y estas son 11. Que tengo bien nacidos, y esta echada, mi gente. Mi gente, seguimos mostrándoles, miren ahí. Miren ahí, mi gente, ahí está la tortola comiendo. Miren la tortola, así ahí, como están ahí. Le estoy dando maíz, maíz entero, mi gente, porque a ella le gustan comerse ese maíz entero, así. Miren para allá, donde está la demás, mi gente, así que... Miren cómo están los rolones manso ahí, mi gente, miren. Mi gente, este año no he podido reproducir tortos a la blanca, mi gente, porque tengo cuatro tortos a la blanca, y me han salido machos los cuatro, así que no tengo tortos a la blanca, mi gente. La tortola a la blanca, mi gente, no la he podido reproducir este año. Les quiero dar la información de que por qué no he podido reproducir tortos a la blanca. Me han salido... Tengo cuatro, me han salido los cuatro machos, mi gente, así que si no hay hembra no vamos a reproducir nada, mi gente. Miren cómo está la tortola, la pinta ahí. Mi gente, miren qué manso ese rolon, miren, está arriba de mi pie, miren. Ese rolon es bastante manso, mi gente, es macho. Y otra cosa, mi gente, les quería decir que tenía una pareja de rolones que nacieron en un nido, que los hay en un nido, los dos. Y al final, mirenlo ahí, son los dos machos, que son esos dos que están pegados ahí, miren. Mirenlo ahí, mi gente, me salieron machos los dos. Tengo una hembrita por ahí, pero la hembrita, una cacatúa, me la agarró del ojo derecho. Y ya ustedes saben que la cacatúa tiene un pico, un pico muy fino y cuando la agarró por ahí, le vació el ojo, mi gente, y está altamente, mi gente. Así que no tengo suerte tampoco con los rolones este año. Ustedes ven que el año pasado yo reproducí muchos rolones, pero este año, mi gente, ni a la blanca, ni rolones he podido reproducir. Sí, ya ustedes saben por qué no he podido reproducir a la blanca, porque me salieron los cuatro machos. Ellos cantan y quieren enamorarse, pero si no tienen hembra, no van a poner. Mi gente, ya ustedes saben que por qué no he podido reproducir a la blanca. Mi gente, me he dado, me han nacido muchos pichones de colores pintos, o sea, de colores pintos, colores blancos y colores canela. Tengo aproximadamente 10 pichones allí, que en el final del video, les voy a dar un pedacito al video, les voy a enseñar, para que ustedes vean cómo van, mi gente. Miren el rolón ahí, donde está, miren el otro ahí. Estoy dentro del criadero, mi gente. Estoy dentro del criadero. Así que, mi gente, este video va a ser un poco fuerte, simplemente es para darle la información de por qué no he podido reproducir por toda la blanca. Mi gente, para informarles que tenemos un híbrido de una a la blanca y un rolón de monte, tenemos un híbrido allá arriba, mírenlo allá. Mi gente, y otra cosa, como les había dicho que los dos rolones me salieron machos, ellos hicieron un nido, y yo esperando a ver si ellos ponían, miren, ahí, a ver si ellos ponían y no pusieron, porque son machos los dos al final, mi gente. Miren, pa, ahí donde están los dos, ahí, miren. Vieron, ahí juntico, y miren, 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 donde están los dos. Ya ustedes saben, mi gente, así que, vamos a seguir para adelante, vamos a dejar a cuatro a la blanca ahí, a ver si uno la reproduce de más con, cuando consigamos más a la blanca hembra, o sea, que consigamos cuatro a la blanca hembra, y como tenemos cuatro machos, a ver si seguimos, a ver si reproducimos, mi gente, a la blanca, porque al final no he tenido suerte de años con a la blanca. Incluso, mi gente, tenía una tóldora blanca hembra que yo tenía aquí, que ella cantaba para, a ver si conseguí, a ver para que un macho la anide, pero nada más tenía esa sola y la regalé a un amigo. Y al otro día, mi gente, conseguí un macho, que fue uno primero que conseguí, y después conseguí tres machos, mi gente, así que no he tenido suerte, vamos hacia adelante, mi gente, con Dios. Gente, aquí llegamos al final del video, no olviden suscribirse al canal, darle al video y dejar sus comentarios, bendiciones para todo mi seguidor, para todo el mundo, bendiciones, mi gente. Gracias. 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 ¡Gracias!